Cambió, pero lo cambia de yerba. ¡Gol! ¡Gol de Marruecos! ¡Es hecho! Remató el número 11, una pelota. ¿Cómo? Se durmió Courtois. Creo que la barrera, no sé si se movió, que después veremos nuevamente la reiteración, pero el número 7, ¡Es hecho! Sacó un disparo de derecha. La pelota se le incrustó en el arco Courtois cuando quiso reaccionar. Ya estaba adentro y Marruecos sacude con nueve. La estantería del mundo otra vez futbolísticamente hablando. El disparo entonces del número 11, Sabiri Osisecho. Veremos si lo vamos a confirmar. 28 minutos. ¡Está ganando Marruecos! ¡1 a 0! El hombre de la Sampdoria, la pelota quieta y el remate sesgado que sorprende a Courtois, pero ¿saben algo? No es casualidad con el trámite del partido porque Marruecos lo mañató y también por momentos lo ofendió Bélgica totalmente desconocida. Perdida en la cancha al punto tal que sacó a Hazard. Tiene a Lukaku en el banco que no ha tenido continuidad, pero podría ser una solución. La sorpresa y un gol que es toda responsabilidad del portero, porque si no iba a él debía por un hombre gana Marruecos, otra sorpresa en el campeonato del mundo. Y con una situación similar a la del gol anulado, ¿no? Donde lo obstaculizan, pero esta vez bien habilitado. El número 6, Sais, allí se le mete delante al portero belga que no responde. No es extraño con el trámite. Marruecos ha respondido, ha mostrado armas, está ganando y está dándole un golpe muy duro a este muy frío equipo belga. Hábitat, hacemos la vida más fácil. Salta para buscar, no puede, el que sí puede es el hombre de Qatar, se viene peligrosamente otra vez y Sheko remató al arco, está a gol. ¡Gol! Apareció Marruecos y apareció el número 14. Me desorientó, me desubicó hasta mí. ¿Cuándo sacaría Abdukaglal? Apareciría para marcar el segundo. Abdukaglal para poner el segundo. Marruecos gana 2 a 0. Se mueven todas las estanterías del grupo F. Se cae a uno los belgas. Esperaban otra cosa en el partido. La tribuna queda muda. Festeja Marruecos. Marruecos. Avanza, a ritmo, a fútbol, a contragolpe, le paga con una réplica fatal, mortal Marruecos. El gozador está ganando 2 a 0. Estaba dicho en Oriental, cada contragolpe era una amenaza de gol. Para el equipo belga, una muy buena maniobra. Corrió la cancha vertical de un saque de meta. La peinaron, la fueron a buscar, la pelearon hasta las últimas consecuencias. El frangollo de la defensa de Bélgica no tiene nombre. Y una definición notable, sencillamente espectacular, para poner una ventaja que para mi gusto está acorde. Reitero, gana Marruecos, un infierno el partido, para los Diablos Rojos, da la nota el equipo marroquí. Un desastre la defensa de Bélgica, realmente en esta jornada, no solo en esta jugada, sino en todo el partido, con errores tremendos. Es una perfecta definición ahí, del ingresado a Ducal, para poner el 2 a 0 merecido, para un Marruecos que fue inmune, al inexpresivo ataque de los belgas, y muy práctico, a la hora de definir y sacar, una ventaja definitiva a esta altura. ¡Hábitat, hacemos la vida más fácil! ¡Hábitat, hacemos la vida más fácil!